Tenemos un invitado espectacular, un niño que se ha ganado el corazón de todos ustedes en casita. Y estaban preguntando mucho los televidentes en las redes sociales, Darlene Sánchez estaba preguntando que a qué hora llegaba. Pues aquí está Juan Bautista Escalona en las Mañanas con uno. ¿Cómo estás Juan? ¿Bien? No, estás muy lejos. Compadre, acérquese. Compadrito, compadrita. Acérquese, no más, acérquese, tranquilo, tranquilo. Te doy permiso. Claro. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo están todas esas seguidoras ahora que están saliendo al aire con la novela de Númez? Muy bien. Todo ha sido muy excelente. Me encanta todo. Full bacano. Full bacano. ¿Y muchas fans? Y dicen que no usan la palabra full aquí en Bogotá. Y diga, güey, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde naciste tú exactamente? Yo. Yo nací en Santa Marta y soy criado en Valledupar. Espera tú, Betico. ¿Samario de nacimiento? No, no, no. Yo soy vallenato porque soy criado. Ah, carachas. Yo soy vallenato. Tú eres vallenato. Una cosa es Santa Marta que naciste y otra cosa es Valledupar. Yo me iba a ir en Valledupar. Muy bien. ¿Y qué hizo que se trasladaran hasta Valledupar? ¿Y tu familia? Pues por mi papá. ¿Traslado de trabajo de tu papá? Pero mi mamá se tuvo que ir para una de la familia de ella. Y pues yo le dije que yo me iba a quedar en Valledupar siguiendo mi talento, mi música, lo que amo. Y pues ella vio que me encantaba tanto esto, pero le dolió mucho dejarme aquí. Claro. Bueno, aquí no, allá en Valledupar porque estoy en Bogotá. Pero no, aquí, allá, porque te ha tocado estar viajando mucho ahora que estás de gira. Bueno, sí, también. Compadre, ¿y quién le escogió para la novela? ¿Cómo fue ese casting? ¿Cómo llegó usted a la novela, compadre? Mire, yo le digo una cosa. Mi mamá es que tenemos poco tiempo. Ajá. Si yo me pongo que conté esa historia, termina el programa y yo todavía estoy aquí. Pero ajá, resulta. Un pedacito, un pedacito. Permiso. Bueno, yo había perdido mi pelo, no me aceptaron porque el colegio, el colegio me mandó mucho todo el pelo. Ajá. Pero alguien por ahí vino y me cortó todo el cabello porque ella es así. Ajá. Bueno. ¿Quién es alguien por ahí? No, no lo estoy viendo. Al frente. Bueno, ¿y entonces qué pasó después? Y entonces ajá. Y después me cortaron el pelo y me dijeron, tú sirves, pero te necesitamos con mucho cabello porque como ven en la novela. Claro, eres peludito. Mucho volumen. ¡Guau! Ajá. ¿Verdad? Ya, ya, ya me estaba saliendo la fruta y llegaba el pelo por aquí. La patilla por aquí, la cola me llegaba por aquí. No. Y esta, la parte de atrás de la cola me llegaba hasta la oreja. Ajá. ¿Y entonces? Bueno, tenía el pelo full largo. Me dijeron, no, no, no te necesitamos así, tú tienes mucho talento. Y yo siempre en las entrevistas fui un poco nerviosa, así que... ¿En serio? Lo cual ahora no lo son. No, ya, ni cinco. Pues sí. Entonces después me llamaron, no, ¿qué tal? Que tienes que ir para los telsonestas porque tú vas a ir a los telsonestas y tienes que hacer otro casting porque a la gente le gustó, pero no sé qué tal. Y yo me iba a ir a poner una amiga y si yo dije, no, pero yo perdí ese casting la otra vez, lo también lo voy a perder yo ahora. ¿No te queda mucha fe? Y yo no tenía fe de nada, yo lo que quería irme era a poner a mi amiga. Ah, sí. Ah, sin vergüenza. Sí, soy malo. Esa. Soy malo. Pues sí. Y entonces, dejaste a la amiga metida. Yo tenía ganas de irme a poner a mi amiga y de tantas ganas que tenía que irme a poner a mi amiga que se me pasó el nervio y la entrevista pasó. Y pues hice todo parecido y pues me metí en las cosas y todo y pues les gustó. Yo dije ya después de la semana que no me habían mandado una, yo dije, perdí ese baño, no le gustó ni nada. ¿Porque no te habían llamado todavía? No me habían dado, después de ese baño no me habían dado ni libreto ni nada para marcar. Me dieron el libreto. Cuando yo me alegré, más libreto y más libreto y más libreto y más libreto. Me vine para acá, para Bogotá, porque el señor Hernández Luna quería ver si yo era bueno con la cámara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pasó la prueba o no pasó la prueba? Por supuesto. Es que el hombre devora cámara, exactamente. Pues sí, y yo llegué, hice algo como si tuvieran un set de una casa. Y hicimos todo, la mayoría de las mejores escenas y las que más son difíciles. Claro, como por ejemplo, un pedacito, un pedacito de lo que te pusieron al casting, ¿qué te acuerdas? ¿Un pedacito? ¿En Bogotá? Sí. Me tocó hacerla, cuando yo conocí a Élida. ¿Y cómo hace? Ella me decía, y yo me llamo Mélida, y le digo, pero qué nombre tan bonito, parece que fuera un angelito. Y yo, ¿por qué no te había visto por acá? Algo así. Pues sí. Con esa carita encantadora y esos ojitos brillantes. Pero no los mismos. Porque antes, yo estaba muy nervioso porque la cámara y eso. Claro, las luces. A mí se me había quitado el nervioso con mi amiga, pero no es lo mismo. Sí. Porque se sabe que dos cámaras sí, pero ya me he tenido experiencia antes también con las cámaras en el reality. Bueno, en reality sí, pero algo que yo nada más te decía, hola, te cantaba y cantaba. Espera, 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 pero ¿cómo se llama la amiga? No es que habla de la amiga y de la amiga que le quitó el nervio. ¿Y la amiga cómo se llama? Ah, se llama, bueno, a ella no le gusta que le digan Dina, le gusta que le digan Marcela, lo otro. Dina, Marcela, lo otro. No le gusta que le digan Dina, ¿sí, no? Marcela. ¿Y te está viendo ahorita? No creo. ¿Por qué? ¿En el colegio? Sí, también puede estar en el colegio, pero como también puede estar en el Blackberry de ella en el computador. ¿Ah, sí? ¿Adicta a la tecnología? También. Pero, ¿ella gusta de ti y tú gustas de ella? No, yo no gusto de ella. ¿No? Es mi amiga desde el cuarto normal. ¿Pero por qué es tan especial para ti ella? ¿Por qué te quitó los nervios en esa ocasión? Porque, la verdad, yo en el colegio no había conocido ni un amigo. O sea, yo llegaba a mi hijo por algo así. Y, pues, yo me emocioné a tener amigos. Y, como yo era nueva en casa y no me voy a ayudar, y yo ayudé a tener un amigo, pues, me emocioné. Y, ya que el maestro me apoyaba con los pasajes y yo quería ir a saludar. Ah, bueno. Hola, yo creo que está buena, Jenny. ¿Cómo le gustan las mujeres o las niñas? Pues, para ser sincero, a mí no me encanta el pelo enrucadito como lo tengo yo. A mí me encanta el pelo liso. Pelo liso. ¿Le gusta el pelo liso de la que, de la niña que está allá? Sí, me encanta. ¿Y cómo está? Ay, Juan, Dios mío, nos tienen aquí muertos de la risa. Estábamos diciéndole que ojalá vuelva muy pronto porque me dice que tiene una cantidad de anécdotas, historias que se puede demorar más de dos horas. Dos horas. Sí, pero, bueno, pues, tengo entendido que te vas para Bellupar, ¿no? ¿Cuándo puedes volver? Cuando me llamen. No, ya. Pues, llamas con Mónica al lado, imagínese. Y con Hernán, y con Claudita. Y Jenny, si quieres que vuelva también. ¿Qué está buena? Está buena. Venga, Juanito, como yo sé que a usted le gusta el casting y tiene que también pinta como de presentador, y yo puedo estar tranquilo el día de mañana, ¿usted me puede reemplazar acá? Se queda con Mónica. ¿Usted qué le parece? Claro. ¿Hacemos un casting? Si el avión me deja hoy, claro. Bueno, 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 ojalá lo deje porque si no, entonces ahí me quitan la chamba. Sí, sí, sí. Tuki, tuki, lo que sabemos. Bueno, ¿por qué no presenta? ¿Por qué no presenta a continuación? Ella se llama, mire, ella se llama Jenny Caicedo y la canción que va a cantar se llama Mi Suegrita. Entonces, haga el cuento que usted ha presentado. ¿Tu suegrita? No, no sé, la canción se llama Mi Suegrita. Entonces usted va a presentar Jenny Caicedo. La suya, la suegrita. La mía, la mía. La de todos. Entonces, lo vas a presentar a los televidentes, a ella con esa canción. A ver, ¿cómo lo haces? A la una, a las dos y a las tres. Bueno, aquí Jenny Caicedo va a presentar una canción muy alegre y la verdad no sé qué hace esta canción, pero se llama Mi Suegrita. ¡Esa! Oiga, señora, le tengo una información. Su muchachito a usted ya se le creció. Y a su niñito no necesita ser. Venga a decirle qué es lo que tiene que hacer. Parece que no se da cuenta que ahora es. Es grandecito y que ya consiguió mujer. Si a usted le gusta, pues me parece muy bien. Si no le gusta, pues ¿qué le vamos a hacer? No sea amargada, mi suegrita. Mire que si usted se irrita, algo me le puede dar. Mejor se queda tranquilita y no se meta en mis cositas que nadie le ha ido a llamar. No sea amargada, mi suegrita. Mire que si usted se irrita, algo me le puede dar. No se preocupe por su hijito, que conmigo nada a él le va a faltar. Y cántalo, Jenny Caicedo. O sea que yo no me doy cuenta que usted a su nuerita ya no la puede querer. Y como yo escogí marido, suegra, no. Ya que me toca conformarme por amor. Si hubiera estado esperada, que en el combo incluida estaba. Le aseguro que yo no. Con usted no me encartaba. Por bueno que su hijo andara, soltera me quedo yo. No sea amargada, mi suegrita. Mire que si usted se irrita, algo me le puede dar. Mejor se queda tranquilita y no se meta en mis cositas que nadie le ha ido a llamar. No sea amargada, mi suegrita. Mire que si usted se irrita, algo me le puede dar. No se preocupe por su hijito, que conmigo nada a él le va a faltar. ¡Aplauso grande! A Jacob Padre, ¿cómo le pareció a mi suegrita? Eh, ¿su suegrita? Sí, pues la canción, la canción se llama mi suegrita. Sí, pues aquí Jenny Caicedo va a terminar con una canción excelente. Este muchacho se los creció Venga, los invito a todos para que lo sigan también En Instagram, porque es un niño Demasiado divertido, por ejemplo Una de las fotos que sube dice Saliendo para una fiesta de niños O sea, de bebés, estado aburrido ¿Ok? Esa es la foto ¿Cómo es tu cuenta de Instagram? Instagram Esa risa es de picarona La oficial es ¿De qué te estás acordando? No, créeme, no es mi risa picarona ¿Y entonces cuál es tu risa ahorita, compadre? Mi risa picarona Yo tengo risa picarona Tú eres esencialmente picarona Ay, bonito, bonito Gracias por estar con nosotros ¿Vuelves, no? ¿Pana? ¿Qué dice? Que nos manda a decir que sí Despida el programa Este programa se llama Las Mañanas con Uno Va de 7 y media a 11 y media todos los días por el Canal Uno Ella se llama Mónica, yo me llamo Hernán Despida el programa Bueno, espero que sigan viendo Las Mañanas con Uno Y que sigan... Yo no sé qué voy a decir ya No siempre tengo mente para hablar Bueno, entonces cante un pedacito de Dios Cante un pedacito de una canción de Dios Una reina sin tesoros ni tierras Que me enseño la manera de vivir nada más A estas horas de la vida Lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están Se las dejo ahí Epa Epa Gracias.